5, 4, 3, 2, 1, ¡Va! Derecha 4 larga, 60 sobre baches. Izquierda 4, derecha 5 larga, sobre toma para cruce. Para abajo izquierda 6, pasa cruce. Izquierda 3, cruza puerta a agua. Izquierda 4. Para izquierda 6, sobre salto. Para abajo izquierda 3, sigue sobre salto. Derecha 1 larga, se cierran atajes. Para izquierda cerrada, poste dentro, 60. Ojo, sigue al centro, sobre salto agua. Izquierda 4, cruza puerta. Izquierda 4, cruza puerta. Loma 150, pasa cruce, izquierda 6, sobre noche, 100, pasa peadero, Loma izquierda 4, para derecha 6, sigue el centro sobre Loma, para derecha 6, 130, cuidado Loma para derecha cerrada. Loma 150, pasa cruce, izquierda 5, para derecha 6, sigue el centro sobre Loma, para derecha 6, sigue el centro sobre Loma. Loma derecha 6, para izquierda 3, se cierra 2, pasa cruce, para derecha 6, 60, Loma salto quizá, pasa cruce, 170, cuidado Loma derecha 6, sobre salto 60, derecha 6, sobre Loma, pasa cruce, para abajo izquierda 6, Loma y bache, derecha 2 larga, socavón dentro. Loma derecha 4, Loma derecha 6, izquierda 6, sobre Loma, 110 por Baden. Loma derecha 6, Loma derecha 6, se cierra 3, sobre Loma, seguido de la arquilla izquierda. para izquierda 5 largas para izquierda 5 largas para ojo, derecha 3 se cierra para escuadra izquierda para derecha 6, pasa cruce para derecha 4 sobre Lomas, estrecha, sigue dentro izquierda 5 derecha 5, sigue dentro, izquierda 2 derecha 6, para izquierda 6 para derecha 3 larga, para izquierda 3 medio larga Lomas, salto quizá para derecha 4, 60 derecha 6 cuidado, izquierda 6, sobre Lomas, 180 escuadra derecha derecha 6 para izquierda 4 para izquierda 4, medio larga dentro para izquierda 3 dentro para derecha 5 largas 100 para izquierda 4, medio largas 100 derecha 2, medio largas 100 derecha 1, no atajes derecha 1, no atajes para izquierda 6 para izquierda 6 para izquierda 6 para izquierda 5, medio largas 100 cuidado, troncos derecha 5, 80 por Baden derecha 3, sobre Lomas, 60 sigue en izquierda, sigue en izquierda sobre Lomas derecha 4, no atajes, 60 izquierda 6 largas, sobre Lomas, para abajo derecha 4 largas, no atajes, troncos dentro derecha 4, no atajes 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 Gracias.